Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Precisamente me encuentro en el sector de la represa, en el puente de la represa, donde a esta hora se realiza un bloqueo en esta vía principal que comunica el corregimiento del Llanito con Barranca Bermeja. Precisamente me encuentro al lado con uno de los representantes de estos bloqueos que están realizando en este sector, precisamente a la tercerización de los suelos en Campo Casabes y otros campos de este sector. Vamos a preguntarle, muy buenas tardes, cuéntenos acerca de este bloqueo que se está realizando por parte de algunos trabajadores que están en este sector. Bueno, desde tempranas horas de la mañana del día de hoy, las comunidades del Llanito y Campo Galán, de la mano de la Unión Sindical Obrera y la Federación Funtramiesco, hemos declarado un cese de actividades de 24 horas en rechazo a la política de tercerización del área de su suelo de Campo Casabes y Campo del Centro. Y, por supuesto, en consecuencia de la privatización de Ecopetrol, porque esto es lo que representa este tipo de decisiones administrativas de marchitar las diferentes áreas y reglones operativas de Ecopetrol. Decir que esto es una protesta pacífica, legítima, de la comunidad, apoyada por el sindicato y por la federación, que en este momento lo que se está cesando son las actividades laborales, que por las diferentes vías hay paso normal de la comunidad y de los diferentes sectores sociales. Es un paro netamente laboral que pretende rechazar esa política de precarización y privatización de Ecopetrol como patrimonio de los colombianos. También decir que esta decisión se toma producto de haber agotado ya todas las instancias internas con la empresa, con el gobierno. Y la última ratificación que acaba de dar el presidente de Ecopetrol es que la política continúa, que no se van a sentar a dialogar y a revisar con nadie. Entonces, es por eso que la comunidad toma la decisión de convocar este paro. Y, por supuesto, la Unión Sindical Obrera de la Federación, pues lo vamos a respaldar y lo vamos a acompañar, porque va en la vía de defender el patrimonio público de los colombianos que es Ecopetrol. Recordemos a la comunidad qué personas están transitando en este sector, quiénes están dejando pasar y quiénes no. Bueno, los únicos que se han llamado a participar de este cese de actividades de 24 horas son todos los trabajadores que tienen que ver con la operación del Campo Llanito y Campo Galán, porque allá en Campo Galán también hay una concentración. El resto de comunidades que no tienen nada que ver con la operación del campo puede circular normalmente, como ha venido pasando. Esperamos que la Administración de Ecopetrol y el Gobierno Nacional entienda que continuar tercerizando y, en consecuencia, privatizando Ecopetrol es la peor decisión, no solamente para el interés nacional, sino para la soberanía energética y fiscal del país. ¿Qué ha respondido Ecopetrol frente a estas decisiones que se han tomado en el día de hoy? ¿Y la conciliación que anteriormente usted mencionaba? No, la Administración de Ecopetrol en todos los espacios que se han convocado, tanto con la comunidad como con el sindicato, es de manifestar esa postura terca de seguir tercerizando y privatizando las áreas de la compañía y, pues, ante eso no nos queda otra salida que salir a movilizarnos en defensa de nuestros puestos de trabajo, de la operación directa, pero también de Ecopetrol como patrimonio. Gracias. Ese fue uno de los representantes de estas manifestaciones que se están realizando en el día de hoy. Quiero que, por último, veamos las imágenes en este sector, quienes están transitando en estos momentos la comunidad que se dirige hacia el Llanito y hacia las otras veredas cercanas a este sector. Por supuesto, lo que ha dicho el representante, están dejando pasar a las comunidades que vienen desde el Llanito para Barranca Bermeja. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Diercampo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información allá en estudio.